Ya tiene mucho color, discutemos todos sin fin, con mucha alegría os desea convir. Comemos y bebemos sin descanso, unidos todos juntos lo pasamos mejor. Bailamos en la placa del kiosco, cualquier clase de baile con algún tropezón. Vive todo con ilusión, la fiesta en Villa y Villa tiene mucho color. Porque todo llega a su fin, unas felices fiestas hoy desean convir. Vive todo con ilusión, la fiesta en Villa y Villa tiene mucho color. Porque todo llega a su fin, unas felices fiestas hoy desean convir. ¡Felices fiestas a todos, chicas!